La tiene Víctor Sánchez para Álvaro Quintor, que se puede buscar el centro. Este es Víctor Sánchez, recorte de Víctor para Edgar Álvaro. ¡Sigue Edgar Álvaro! ¡Gol, gol, 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 gol! Y decirte, bueno, ahora te cuento. Ojo al disparo de Edgar Álvaro, que la va a tener solo ante el portero y ya está, ya está. Porque esto se acaba de poner muy interesante. Pronosticábamos goles. También te digo, no sé hasta cuándo. Ahí está Andrew intentando ganar y perfilarle para afuera. Fran Álvarez que busca el centro. El balón que le llega a Edgar Álvaro. ¡Gol! Que llevaba toda la segunda parte avisando y que vamos a venir y ya entraremos. Y paciencia, y paciencia. Y dos que ha tenido Edgar Álvaro y le da la vuelta al partido. Empate a dos. Los troncos dos. Pío dos. Joan Verdú. Joan Verdú que la pica para Edgar Álvaro. ¡Gol! ¡No, Albert! ¡No se está grabando, tío! Otro tronco más de Edgar Álvaro. No me lo puedo creer. Empate a cinco. Ojo a Verdú que se quiere ir por banda izquierda. La deja para Edgar Álvaro. ¡Y el 0! ¡Vaya! Tiene que haber cartas de Spotify. Tiene que llegar la carta de presidente para que chute Adri Contreras. Pero de momento... Un gran depensador, Xavi Molas, dejando el balón de nuevo para Noel. Noel, el disparo... ¡Gol! Izquierda la llegó a tocar Ricardo, pero el balón queda muerto, fijaos. Y Edgar Álvaro, a placer, marca el empate. Gol de Edgar Álvaro. Carlos Planas. Robo a Edgar Álvaro. Ataca en tres, defiende en tres. ¡Remate! ¡Gol! ¡Qué bueno, tío! ¡Edgar Álvaro! ¡Qué golazo! Cómo mira perfectamente dónde está Ricardo y se la cuela. Juega Larro, Carlos Planas. La bola, la cuelga arriba. ¡Edgar Álvaro, la bajó! ¡Qué bueno es, tío! ¡Qué bueno es, tío! ¡Gol! 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 Y también tiene pureza en la bota derecha. ¡Los troncos! ¡Algo fuera de más, Eibar! ¡Mire Mar por fuera de juego, eh! ¡Eibar de Xiaomi! Atrás. Mola Xavi. Largo para Edgar Álvaro. ¡Uy! Hay un encontronazo. ¡Va a ver! ¡Dú! ¡Edgar Álvaro lo recortó! ¡Lo rompió! ¡La salve de la línea! ¡Gol! ¡Y Eibar! ¡Eibar por un posible podazo sobre Ruggieri! Lo va a revisar el cuerpo arbitral. Y cuando te estás jugando la transificación más todavía. Sin embargo, quiere aguardar la fiesta. ¡Eibar Álvaro lo recortó! ¡Gol! ¡Gol! 15 minutos. Y esto es una lluvia de goles. Esto no va a parar, eh. Y esto lo que es es un caramelito. También para Edgar Álvaro, que ha tenido todo el tiempo del mundo para decidir qué hacer. Si pase, si regate, si colocárselo a la derecha. ¡Estento el mano a mano! Edgar Álvaro la pide Edgar Álvaro. ¡Lucha Edgar! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Qué bueno es! ¡Pónganle pinchos a las ruedas! ¡Pónganle piedras en la carretera! ¡Llamen a los radares! ¡Pónganlos todos juntos! ¡Qué más hay que hacer para parar al 9! ¡Pero es un panzer! ¡Es increíble! Maka Maka intentaba un pase atrás muy comprometido. Saltan tres. Allá va Edgar Álvaro. Edgar Álvaro para Verdú. Edgar Álvaro con Edgar Álvaro. Y estos dos hacen lo que quieren. Golazo de Edgar Álvaro. Error en un pase horizontal de Gijantes. Y estos dos no perdonan. Y por si acaso había algún tipo de duda, estaba Carlas Planas encima llegando. Tiene a Raúl Martínez entre líneas. Busca el pase para Carlas Planas. Ojo porque el control es bueno. Raúl Martínez. Edgar Álvaro está. Va a cazar. Conkos son líderes. Son líderes. Y ahora mismo Edgar Álvaro se coloca como pichichi de la Kingsley Infojobs. Añadiéndole 30 millones más a la cláusula que va a tener desorbitada en el mercado de fichajes. Tanto Edgar Álvaro ahora mismo pichichi de la Kingsley Infojobs.